¡Nadie como tú! ¡Nadie más! Muy corto, muy fácil de aprender, así que vamos a empezar con el tutorial de guitarra, como en todos los videos, y después viene la canción completa. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos a ver todos los elementos para aprender a tocar rápido, bien y bonito este hermoso canto de Nadie como tú. Bien, el primero de los acordes es un Do mayor 7 en esta posición. El sueldo es muy bonito. Lo vamos a utilizar para introducción y final, al igual que el Fa Ad 9, así simple, también es un acorde muy sencillo pero muy bonito. Vamos a utilizar también La menor séptima. A La menor nada más le quitamos el dedo 3, y ahí lo tenemos. Vamos a utilizar el acorde de Fa mayor, ya sea con cejilla, o así más simple, como ustedes gusten. Su menor, Fa menor. Si no tienes mucha habilidad, pues una media cejilla te va a funcionar también bastante bien. Vamos a utilizar el Do natural, Do mayor. Vamos a utilizar una posición de Do sobre Si. Es esta posición, simple, sencillamente lo que hicimos de Do es poner nuestro dedo 2 en la cuerda 5, traste 2, nota de Si, y tocamos desde ahí. Después vamos a utilizar el acorde de La menor, séptima, que ya vimos, pero vamos a meterle un bajo en la nota de Sol. Tercer traste, perdón, sexta cuerda. Así de simple. Vamos a utilizar un Re menor, Sol mayor, y para darle paso a los coros, la séptima de Do. Pues son todos los acordes, ahora vamos a ver el ritmo. El ritmo sugerido es muy simple, simple y sencillamente. De ahí podemos saltar, para que se escuche más bonito, una técnica de punteo, que desde la siguiente forma podemos agarrar y dar el barrido sobre la cuerda que estemos tocando, de ejemplo, pues Do mayor. Y hacemos, simple y sencillamente primera, segunda y tercera cuerda. De esta forma, lo voy a hacer muy despacio. Tres, cuatro. Entonces podemos combinar el ritmo abierto hacia abajo, los cuatro rasgueos, en unas partes del canto y en el otro el punteo. Y van a hacer una interpretación sencilla, sobria, pero que se va a escuchar muy bien. Juntos vamos a aprenderlo. Nadie como tú, nadie más llena mi ser. Nadie más llena mi ser como tú, y en la eternidad, y en la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Solo tú, Señor, solo tú, Señor, has calmado mi tormento interior, quiero oír tu voz, quiero oír tu voz, quiero oírte, Señor, y así volver a vivir. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú, y en la eternidad, y en la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Estamos esperando que nos manden sus peticiones, los vamos a atender, y muchísimas gracias por todo.